México se caracteriza por la variedad de sus platillos, los cuales son una mezcla de técnicas e ingredientes prehispánicos y postcoloniales que incluyen las cocinas española y árabe, entre otras. En la sierra norte del estado de Puebla se ubica el municipio de Coetzalán del Progreso, un pueblo mágico que habita en la sierra entre bosques con niebla. En este hermoso lugar de calles empedradas y escaleras se preparan una gran variedad de platillos, entre ellos las enchiladas de chiltate, que son tortillas de maíz con una costra de salsa de chiltate. Una salsa en seco, la cual es una mezcla de cacahuate, ajonjolí, sal, chile chiltepín y en algunas ocasiones se le añade pepitas de calabaza. Todos los ingredientes se tuestan para después machacarlos en un molino de mano o en un molcajete. El chiltate es una de las salsas tradicionales de la gastronomía de Coetzalán, cuya mezcla de ingredientes y sabores son resultado de la cultura totonaca y los ingredientes que llegaron tras la colonización. La salsa de chiltate también se usa para acompañar la cecina ahumada, quesadillas, tacos y los famosos playoyos. inscreveC CO appreciation a San Diego Akin y los lectores. LUPAR falta de transformaciones. La salsa de chiltate en chile. ень. La salsa de chile. La salsa de chile. Casi.